El siguiente programa es familiar, se recomienda que los menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes televidentes, bienvenidos al espacio donde ustedes se enteran de algunos hechos dados en la localidad. Sigan en sintonía que ya vienen los titulares. El COVID-19 aún no se ha registrado en Jardín. Autoridades de salud manifiestan cómo se preparan y cómo capacitarán al sector turismo para hacer control de visitantes. Unos 273 asociados de la Cooperativa de Caficultores de los Andes asistieron al informe del agente especial Alejandro Rebollo sobre el estado financiero de su cooperativa. Unas 500 mujeres del área urbana y rural asistieron a la conmemoración del Día de la Mujer organizado por la alcaldía y extienden un mensaje a todas las jardineñas. Andina Link es el evento internacional más importante en el tema de tecnología. A este asistió el presidente de Redes Sur. Balance de seguridad, los más buscados del suroeste y la visita del Gaula, temas desde la estación de policía de Jardín. Censa en alianza con la alcaldía de Jardín ofrece la posibilidad de que jardineños se animen a estudiar. Jardín obtuvo un buen podio en el trade running realizado en el Cerro Quitasol, obteniendo en diferentes distancias los primeros lugares. Prestadores de servicio hotelero de Jardín deberán realizar un historial de viajero al momento de registrar en sus establecimientos visitantes procedentes de lugares donde ya se han identificado casos de coronavirus. Además, la alcaldía promueve la campaña de cuidado personal y aconseja la calma, pues gracias a la alianza de todo el departamento, los hospitales podrán identificar con certeza si hay o no coronavirus en las localidades. La vocación turística de Jardín hizo que se diera inicio a la campaña prevención del COVID-19, articulando entes como la Secretaría de Salud de la Administración Municipal, la de su hospital Gabriel Pela Desmontoya y el sector turismo para controlar el ingreso de los visitantes. Establecer el histórico del viajero, cómo llegan, qué condiciones llegan, si tiene síntomas, si no tiene síntomas y adicional, esas personas que tienen un contacto cercano con ellos, cuando los atienden, cuando intercambian objetos, cuando tienen contacto físico directo, entonces por el momento esas van a ser las medidas. El laboratorio departamental se prepara con insumos y reactivos para procesar las muestras en Antioquia, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Salud y así brindar resultados oportunos. Y realizar esas pruebas para descartar o generar ese diagnóstico diferencial frente a un cuadro viral normal y el coronavirus. Estas pruebas son mediante un aspirado nasofaringeo, nosotros no tenemos las pruebas para realizarlo, pero la ruta se ha establecido mediante la toma y envío posterior a ellos. La campaña que se está realizando en el municipio también incluye la educación frente a la importancia del lavado de manos y la conciencia de autocuidado, principalmente reducir el pánico. Pánico al que hay que bajarle un poquito el nivel. Medidas de higiene básica, uso de tapabocas a los pacientes sintomáticos, un tapabocas bien usado, haciendo el cambio adecuado, evitar toser al aire o toser en las manos, hacerlo en el tapabocas o en las prendas de vestir, lavado adecuado de manos, evitar el contacto social extenso cuando tenemos algún síntoma viral. Fundamentalmente es tener hábitos de vida saludable. Es importante tener control adecuado de enfermedades como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, diabetes y enfermedades pulmonares, debido a que son las más propensas a tener complicaciones en la salud en caso de tener coronavirus. La seccional de salud de Antioquia expresó que cuenta con más de 2.500 actores en salud capacitados para preparar el departamento en la contención del virus y prepararse ante la aparición de nuevos casos. De igual manera, hace un llamado al autocuidado y mantener la calma. La invitación que hacen entes de salud es evitar la desinformación, estar tranquilos y esperar a que sean las mismas fuentes oficiales las que se dirijan a la comunidad en caso de la identificación del virus, debido a que no hay presencia aún de este en la localidad y por el momento es importante conservar las medidas de cuidado personal. Cambiamos de tema para contarles que en el punto de compras de café se realiza una reunión informativa por parte del agente especial Alejandro Rebollo Rueda, quien anunció a los asociados y caficultores cómo se viene trabajando para lograr la recuperación financiera de la cooperativa de los Andes. Con la asistencia de más de 400 asociados y caficultores del municipio, se realizó en el punto de compras de café una reunión informativa sobre el estado financiero actual de la cooperativa de caficultores de Andes. El agente especial Alejandro Rebollo Rueda brindó informe de los últimos cuatro meses de gestión, explicando a los asistentes además las estrategias de recuperación financiera. Dentro de las estrategias de recuperación está el reducir el endeudamiento que llevó a la crisis económica, pagando a proveedores, la reducción de gastos innecesarios y el cierre de 13 almacenes, la no renovación de algunos contratos laborales, entre otros. Pero recordemos qué sucedió para que la cooperativa llegara hasta estas instancias. Mire, el punto fundamental fueron las pérdidas que sufrió la cooperativa, particularmente en el año 2018, por actuaciones especulativas con venta de futuros de café, que por ser especulativas no contaban con ningún mecanismo de cobertura y que llevaron a pérdidas superiores a los 80 mil millones de pesos. Y la segunda razón de la situación actual de la cooperativa es un sobreendeudamiento por fuera de cualquier nivel de posibilidades que hubiese tenido la cooperativa. Ahora bien, ¿cuáles serán las estrategias de recuperación inmediatas? Varios temas que tendrán que ser tratados dentro de un plan de recuperación de la cooperativa. La primera es, por supuesto, reestructurar las deudas que se tienen con los acreedores. En esto hay dos tipos de acreedores. Compradores de café a quienes no se les ha hecho el despacho de café, con quienes ya estamos reprogramando y negociando con ellos para que no haya sanciones. Otro es, tendremos que entrar a renegociar toda la deuda con entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras, y miraremos la forma en que podamos reestructurar ese pasivo. En tercer lugar, desde luego, suspender de manera absoluta la exportación de café directo por parte de la cooperativa, en la medida en que no cuenta con los mecanismos de seguridad que le impida tener esas pérdidas que generaron la catástrofe de la cooperativa. Y finalmente, redimensionar la cooperativa para que sea una cooperativa que se centre en la prestación de los servicios a sus asociados. Nosotros creemos que la cooperativa está sobredimensionada, que creció de manera excesiva, entró en municipios que no hacen parte de su zona de influencia, entrando a hacer una competencia que nos parece absolutamente irracional con otras cooperativas, y con ello empezó a afectar a los propios asociados. De tal manera que nos proponemos también en ese sentido hacer una reestructuración tanto de sus líneas de negocio, su área de influencia y, por supuesto, su parte de administración y gobierno. La decisión de la autoridad competente es no llevar la cooperativa a su cierre, por el contrario, compromete a asociados y caficultores a trabajar en pro de la recuperación, tener paciencia y continuar con la vigilancia y control de los movimientos de la cooperativa. Lo primero que tengo que decir es que ya hay una decisión de la autoridad competente, abriendo el espacio para que la cooperativa haga un esfuerzo basado sobre supuestos verificables para que se salve. El esfuerzo tiene que ser de todos, y como lo dije en el día de hoy, si los asociados no tienen el interés o nos dedicamos a cosas distintas a salvar la cooperativa, pues la cooperativa se acaba. Eso no hay nada que hacer. Pero yo confío, creo que están los elementos dados, y confío en que entre todos vamos a sacar adelante la cooperativa de Andes. El espacio permitió que los asistentes manifestaran sus inconformidades frente al funcionamiento de la cooperativa, la necesidad de mantenerlos informados y reconocer su esfuerzo, dejando un panorama tranquilo y de esperanza, debido a que fueron resueltas sus dudas y se comprometieron a continuar apoyando la entidad. Me pareció una intervención muy interesante, porque de eso se trata intervenir una institución. Y en este momento estamos muy bien asesorados por una persona muy profesional, tanto administrativo como financiero. Hay mucho comentario en la calle donde dicen que la cooperativa se cierra. No, ella no se va a cerrar. Están cerrando son almacenes que él mismo dice que no son viables financieramente para la cooperativa. Entonces, para mí, como socia de la cooperativa, me pareció muy, muy interesante para que la gente de primera mano reciba toda esta asesoría y esperamos que así siga siendo. Sé que la vamos a sacar adelante si nos proponemos. Eso no va a ser, como dijo el doctor, de la noche a la mañana. Eso va a tener un tiempo para poder recuperarse, pero realmente, si miramos hacia adelante, nos vamos colaborando, tanto los socios como el doctor Reollo. Sé que esta cooperativa va a salir adelante. Sé que va a ser difícil, sí, pero tenemos que mirar a lo positivo. Y la reunión es todo muy importante. Y el señor que habló, pues, habla muy clarito todo. Quedamos muy tranquilos. Y qué más que la cooperativa va a seguir, no se va a terminar, como decía mucha gente. ¿Considera usted que también es un compromiso de los asociados seguir apoyando y controlando y hacer vigilancia de lo que se haga dentro de la cooperativa? Claro, nosotros tenemos que seguir apoyando a la cooperativa, siendo de nosotros, ¿cierto? Si se termina, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿A quién le vendemos el café? Y yo hace 20 años, diario le vendo el café, ya que es la cooperativa. La situación financiera de la cooperativa seguirá siendo investigada por abogados penalistas, asesores legales, auditoría forense, asesora laboralista, financiera y administrativa, expertos en negocios de café y el apoyo del comité de cafeteros. Por ende, aunque la situación no deja de ser crítica, se evalúa la viabilidad de reactivación y recuperación. El 8 de marzo, 500 mujeres de la localidad fueron convocadas por la Alcaldía para participar en la celebración de su día, una tarde llena de música y compartir. Con la participación de casi 500 mujeres, tanto del área urbana como rural, la Alcaldía de Jardín realizó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Escuela Moisés Rojas. Entre rifas, regalos, discursos, música, dulces y otros comestibles, las mujeres pudieron reflexionar en torno a su rol social. En medio de esta celebración del 8 de marzo, también quisimos saber qué significa para la comunidad jardineña esta conmemoración anual. El Día de la Mujer significa nuestra liberación, porque por un grupo de mujeres que fueron capaces de rebelarse ante los malfragos y las dificultades que tenían y que tenían que les hacían en el trabajo y en todas las partes, entonces ellas decidieron liberarse. Entonces, esto fue muy hermoso, porque ya las mujeres tenemos los mismos derechos de los hombres y en nuestras cosas y en todo lo que les tocó. Muy valiosos. El Día de la Mujer para todos no es una celebración, es una conmemoración a todas esas mujeres guerreras, esas mujeres fuertes que levantaron su voz para poder que nosotras en esta era tengamos los derechos y tengamos las posibilidades que nos permiten hacer lo que nosotros queramos, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, pero más que eso, es un día en el que nosotros reconocemos nuestro valor. Las mujeres son las que le dan el fin y la presencia a la vida de nosotros. Las mujeres nos dan algo muy importante, que es el sexto, el sexto, el sexto que Dios tiene, el amor verdadero. La Asociación de Mujeres de Jardín a Mucajar también se hizo partícipe de esta conmemoración elaborando el siguiente mensaje, que esperan llegue al corazón de todas las mujeres jardineñas. El mejor regalo que le puedes ofrecer a una mujer es la libertad. La libertad de poder elegir si quieres ser esposa o una chica que disfruta de la soledad. La libertad de decidir qué estudiar, incluso cualquier carrera, por más masculina que ésta sea. La libertad de decidir sobre su cuerpo. La libertad de estar sin maquillaje, de dejarse las canas y no afeitarse. La libertad de rendirse. La libertad de tener miedo y sentirse frágil. La libertad de ser gorda o delgada y sentir que encaja. La libertad de sentirse libre de estereotipos físicos. La libertad de caminar por las calles en una noche oscura desprevenidamente. La libertad de decir no cuando estaba a punto de decir que sí. La libertad de elegir a quién amar. La libertad de vivir solo para cumplir sus expectativas. La libertad de saberse y sentirse sagrada. La libertad de estar en la juntanza con otras, sin sentirse amenazada. La libertad de reconocer sus saberes y los de otras, sin usurpar ni ser usurpada. La libertad de ser una hermosa rosa o la más violenta de las tempestades. La invitación desde el colectivo de Amokajar es restablecer esas conexiones llenas de simbolismos que nos permitan vivir una continua luna de miel con nosotras mismas y al mismo tiempo en armonía con el hombre. Además de retomar el cuidado por la madre tierra como arquetipo de la mujer dadora de vida. La celebración del Ser Mujer se extenderá en Jardín durante todo el mes de marzo. Tanto la Administración Municipal como el Hospital Gabriel Peláez preparan una lista de actividades para ellas y su bienestar. Entre estas se encuentra la Feria Emprendedora, con mujeres también en la Universidad Urbana y Ciudad. Vamos a estar haciendo el caminaje de mamas, psicologías, en el Hospital del Municipio, gratuitamente para todas las mujeres. También estaremos realizando psicologías, rumbas, rumba y zumba, como se llama en el parque y una cantidad de actividades en las que esperamos que las mujeres nos acompañen para que este mes sea muy gratis y gracias para todas las mujeres. La invitación es a que las mujeres no solo aprovechen estos espacios diseñados para su salud y su esparcimiento, sino también para alentar su lucha por la equidad de género y la búsqueda de un mundo mejor para todos. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. El presidente de la Red de Medios de Comunicación Redesur asistió a la Feria Internacional de Telecomunicaciones y Tecnologías realizada en Cartagena entre el 3 y el 5 de marzo, uno de los eventos más importantes en cuanto al conocimiento de las nuevas tendencias tecnológicas y que reúne actores importantes del sector TIC, un evento llamado Andina Link. Del 3 al 5 de marzo se realiza en el Centro de Convenciones de Cartagena, Expo Andina Link 2020, uno de los eventos más importantes en el año en cuanto al conocimiento de las nuevas tendencias y adelantos tecnológicos con la idea de seguir fortaleciendo los medios comunitarios de la región suroeste y que conforman Redesur, se hizo presencia en este evento que permite un mayor conocimiento y compromiso en el servicio de Internet, televisión y conectividad, buscando que la red crezca y sea autosostenible. Estamos conociendo cosas muy interesantes acerca de la regulación, hemos participado en diferentes conferencias donde nos explican cómo va migrando todo en términos tecnológicos, lo que hoy se considera como el transmedia, la convergencia, temas muy importantes para todos nosotros en el desarrollo de cada una de las entidades y sobre todo de estas organizaciones comunitarias. Estamos también participando en una feria comercial donde tenemos acceso a diferentes tecnologías para el desarrollo de la distribución de Internet, para el desarrollo de distribución de televisión digital y una gran cantidad de tecnologías que surgen hoy día para el tema de televisión y no solamente de televisión sino también de conectividad. Definitivamente lo que queremos con este tipo de participaciones en este tipo de eventos es hacer que la red crezca en términos de actualización, poder saber hacia dónde podemos apuntar en un futuro para hacer que estas organizaciones puedan sostenerse. Obviamente también es un fortalecimiento desde la parte jurídica para la red que somos hoy día una cantidad de canales comunitarios que estamos agrupados buscando un bien común que es, digamos, subsistir en este mundo tecnológico que hoy día cada vez se pone más competitivo. Este evento resaltó la importancia de inyectarle a los medios comunitarios del país tecnologías que favorezcan el ejercicio informativo y periodístico, teniendo en cuenta el fortalecimiento de otras plataformas. La televisión comunitaria es la que le permite a las personas saber qué es lo que está pasando alrededor en su aldea, eso se basa y es una teoría que se llama la comunicación de aldea, donde Colombia a través de la televisión comunitaria es pionera en el mundo. ¿Qué se le dice a estos comunitarios? No descuiden su canal de producción propia, inviertan en sus cámaras, inviertan en sus productores, inviertan en sus periodistas. La crisis de las comunicaciones y de los periodistas en el mundo es bastante grande, pero nada ha superado el tema de lo que es la televisión. La televisión sigue siendo el medio masivo por excelencia y los audiovisuales sobre todo, ¿por qué? Porque ustedes tienen su canal de producción propia, pero también sé que tienen sus redes sociales y a través de sus redes sociales ustedes informan a la comunidad de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Cambiamos. Ya no solamente llegamos a través de la televisión, sino también a través de las plataformas de internet, donde ustedes no solamente llegan a su comunidad y al mundo y le cuentan qué es lo que está pasando en su localidad, en su barrio o en su zona. El enfoque de esta convención fue el tema de las Smart City o ciudades inteligentes. Consiste en promover espacios de emprendimiento, accesibilidad, apostarle a la reducción de factores que afecten el medio ambiente, construir mejores ciudades, dinamizar la economía y destinos turísticos inteligentes. En sí, mejorar la accesibilidad y conexión en todas las poblaciones. Este año nos enfocamos en hablar de las Smart Cities. Para nosotros en Latinoamérica todavía es algo que está lejano. Ayer tuvimos una gran sorpresa. Un alcalde de una región pequeña de Perú con 85.000 habitantes está armando su Smart City porque hay voluntad política. Él, afortunadamente, es ingeniero electrónico y ha construido redes. Entonces, por esa razón, sabe la importancia de lo que es tener comunicación doble vía y de estar conectados constantemente. Entonces, está siendo un piloto de Smart City. Es el único piloto de Smart City en Latinoamérica. Pequeñito, pero lo ha logrado. Entonces, este año nos enfocamos en Smart City para hablar del futuro, de lo que se les viene a los cableoperadores llámese cableoperadores comunitarios, llámese cableoperador pequeño, mediano o grande, llámese ISP. Las Smart Cities son una realidad en el mundo y tenemos que llevar nuestro continente a que eso se dé. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, también tuvo presencia en este evento. Este ente regulatorio de servicios de comunicación en Colombia habló de la simplificación de normas que deben cumplir los medios de comunicación que estaban dictadas por la Autoridad Nacional de Televisión y la Comisión Nacional de Televisión para que estén contempladas en la CRC. Las normas regulatorias siguen vigentes, pero tenemos una buena noticia y es que durante este 2020 estaremos desarrollando un proyecto de simplificación del marco regulatorio en materia de televisión que busca que las normas que están dispersas, porque vienen de la Comisión Nacional de Televisión, luego de la Autoridad Nacional de Televisión y hasta de la misma CRC, puedan estar en un solo cuerpo normativo y siempre tratando de simplificar, simplificar trámites, simplificar reportes. Por ahora, la regulación sigue vigente, toda la regulación sigue vigente, pero la invitación es a que podamos este año seguir trabajando. Y quiero agregar algo, este año tomamos una decisión importante iniciando año y fue bajar las tarifas después de un estudio muy importante que se hizo sobre el costeo de la infraestructura de postes y ductos del sector eléctrico, lo cual nos está permitiendo hoy tener mejores tarifas para incentivar mayor despliegue. La idea es tomar decisiones de ese tipo que puedan ayudar a todos los operadores y en particular también a los comunitarios a cumplir el cierre de la brecha digital que tanto queremos. Esta nueva edición de Andina Link contó con la participación de expertos en el desarrollo de las tecnologías a nivel nacional e internacional, considerado todo un éxito debido a la incertidumbre generada por el coronavirus, lo que llevó a que empresarios de la tecnología china evitaran su participación. Sin embargo, esta convención reunió noticias y avances significativas en la prestación del servicio de internet, la reducción de tarifas donde se busca beneficiar 16.000 hogares del país, avanzar en el apoyo de la creación de contenidos regionales y producción de contenidos de calidad, además el aumento de recursos destinados para la televisión pública, evento que recalca el compromiso del país en la modernización tecnológica de cada territorio. Desde la estación de policía nos brindaron balance de seguridad de los últimos días, además la invitación a la comunidad jardineña a participar y a resolver sus inquietudes con la visita que realizará el GAULA el próximo 19 de marzo. Para nadie es desconocida la gran cantidad de hechos delictivos que se vienen presentando en el suroeste antioqueño durante los primeros meses del año y a los que no ha sido ajeno nuestro municipio, motivo por el cual el comandante de estación de policía, Cristian Ledesma, entrega un balance de seguridad con los aspectos más destacables. Podemos dar un parte positivo. Fue capturado a un sujeto con una orden judicial por violencia intrafamiliar. Este sujeto le da medio de aseguramiento. Condenado a 20 meses de prisión por estos actos contra una mujer, puesto a disposición de la Fiscalía. Se realizó una entrega voluntaria por parte de un ciudadano que tenía una munición guardada desde hace mucho tiempo para su finca, para su cuidado personal. Él toma la decisión de entregarle este armamento o esta munición a la estación de policía. Invitación es que a toda la ciudadanía, que pronto la gente del campo, que tenga algún tipo de arma, escopeta, no sé, changón, como se le puede llamar vulgarmente a estas armas, hagan entrega inmediata a las instalaciones de la policía, los cuales se les recibirán. No va a haber ningún tipo de problema judicial para ellos. También se hizo una verificación el fin de semana pasado a los establecimientos, los cuales expeden licor. Lastimosamente, muchos de estos negocios faltaban elementos de salubridad, documentación. Entonces, se le hizo de manera pedagógica la recomendación para que la próxima vez evitara algún cierre, alguna molestia. Esta semana, el Departamento de Policía Antioquia hizo pública una lista de los más buscados en el suroeste, entre ellos, alias Yeye, por quien la policía ofrece hasta 80 millones de pesos, a quien brinda información relacionada con el hombre. Lastimosamente, dentro de los 20 más buscados del Departamento de Antioquia, se encuentra un sujeto que es oriundo del municipio, que es alias Yeye, que es Jefferson Calderón López, como lo podemos ver aquí en la pancarta de la Policía Nacional, realizada por la seccional de investigación judicial del Departamento de Policía de Antioquia. Este sujeto, alias Yeye, es un asesino, un bandido, un jefe de microtráfico. 80 millones de pesos que está brindando la Policía Nacional a quien dé información de manera anónima. Eso es de aclarar que de manera anónima no se va a tener ningún tipo de relación o que se vaya a relacionar su nombre en un proceso judicial. Todo queda en el anonimato. Pueden acercarse a mí con mi número de teléfono. También tenemos a Michel Humberto Pérez Cadavid, que alias El Gato, que es como su mano derecha, la mano derecha de alias Yeye. Por otro lado, las llamadas extorsivas, fenómeno común en nuestro país, siguen encontrando como víctimas a los campesinos y comerciantes de jardín, razón por la que el próximo 19 de marzo, personal del GAULA estará realizando campaña preventiva en el municipio. En respuesta a eso, para concientizar a la comunidad de que no deben enviar dineros a personas que los amenacen, lo primero que deben hacer es informar a la policía. Lo único que le pedimos a la comunidad es que no se dejen llevar por estas personas que desde la cárcel amenazan, intimidan, diciendo que son de grupos criminales, dando alias que no son ellos, que no tienen poderes sobre el municipio de Jardín. El comandante invita a todos los jardineños para que continúen apoyando las labores de seguridad que realiza la estación de policía de Jardín, informó Marco Fidel Suárez Bedocha. CENSA es una institución que ofrece servicios de educación en las diferentes modalidades. La sede de Andes estuvo en la localidad para dar a conocer cuáles son los estudios que pueden realizar los jardineños y cómo es el proceso de inscripción y la alianza creada con la administración municipal. CENSA es una institución de educación técnico-laboral que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida. Hoy nos acompaña Alejandra Castañeda, coordinadora académica, que nos contará qué programas van a ofrecer en el municipio de Jardín. Llegamos al municipio de Jardín bajo nuestro programa de extensión con cuatro áreas de formación, salud, deportes, tecnologías de la información y la comunicación y turismo. Nosotros vamos a operar bajo la modalidad de diplomados. También ofrecemos cursos virtuales, seminarios virtuales para complementar esta educación. ¿Qué modalidades tienen? En el municipio de Jardín el enfoque principal es modalidad presencial. Pero también cursos virtuales y también vamos a ofrecer seminarios. Estos seminarios son virtuales, tienen unas duraciones específicas y los vamos a emplear para complementar esas áreas de formación. ¿Cuántos estudiantes en la región han formado? CENSA es el Centro de Sistemas de Antioquia. Llegamos al municipio de Andes en el año 2018 con el propósito de ofrecer educación técnica laboral para contribuir con el desarrollo humano y por supuesto el desarrollo de los municipios. En el suroeste antioqueño tenemos cerca de 600 estudiantes, 600 estudiantes aproximadamente y tenemos en la actualidad dos cohortes certificadas que suman 95 estudiantes. Ahora pretendemos también llegar al municipio de Jardín a generar desarrollo y progreso. Háblenos sobre la reunión informativa que se realizará en el municipio de Jardín. Estamos invitando a toda la comunidad jardineña a participar de la reunión informativa que se llevará a cabo el próximo 21 de marzo a partir de las 10 y 30 de la mañana en el Teatro Municipal. Allí estará todo nuestro equipo de trabajo CENSA, profesionales que acompañarán estas áreas de formación y que acompañarán por supuesto este proyecto educativo que pretendemos traer al municipio de Jardín. Todo sobre costos de matrícula, toda la información que ustedes quieran saber, los esperamos el 21 de marzo a partir de las 10 y 30 de la mañana en el Teatro Municipal. Háblenos sobre el convenio que obtuvieron con la Alcaldía. Gracias a la Administración Municipal y al señor Secretario del Municipio de Jardín, realizamos un convenio con CENSA donde vamos a llegar a este hermoso municipio a traer educación de calidad y vamos a presentar y darles a conocer a ustedes todos nuestros proyectos educativos que llegamos para el suroeste de Antioquia. Con CENSA vamos a llegar al municipio de Jardín a brindarles a toda la comunidad del municipio de Jardín todas estas oportunidades educativas, no solo a los jóvenes, sino también a los adultos que quieran formarse. Cuéntenos ahora el proceso de prácticas que se realizarán en el municipio. Nuestra sede principal está en el municipio de Andes, en el suroeste tenemos aproximadamente 40 empresas donde los estudiantes vienen realizando el proceso de prácticas. En el municipio de Jardín, por ejemplo, nuestros estudiantes pueden realizar el proyecto de prácticas, en el hospital, por supuesto en la institución educativa San Antonio, el municipio de Jardín, ya tenemos estudiantes de este municipio haciendo su proceso de prácticas en dichas instituciones. CENSA vino con el objetivo al municipio de Jardín para que los jardineños no nos desplazáramos al municipio de Andes. Ustedes ya saben que hay muchas oportunidades para que nos formemos académicamente. Los esperan el 21 de marzo a las 10 y 30 en el Teatro Municipal. Informo para Semana a Semana, Valentina Marulanda. Deportistas jardineños dedicados al trail running participaron de la maratón realizada en el Cerro Quitasol, uno de los cerros más importantes del Valle de Aburra. Participaron en tres distancias, 10, 21 y 35 kilómetros, logrando podión en los primeros lugares. El trail running es una disciplina que viene tomando fuerza en la región. Atletas que decidieron dejar de correr en cemento para hacer extensos recorridos en montaña. La última carrera se realizó en el Cerro Quitasol, ubicado en los municipios de Bello y San Pedro de los Milagros, que contiene senderos, crestas, colinas y caminos ancestrales. Dentro de los competidores estuvo Wilmar Zapata, deportista que logró el tercer lugar en 35 kilómetros. Una gran carrera donde participaron más o menos 300, 350 deportistas del departamento y también de otros departamentos. La tercera carrera de la temporada y eso es lo que tiene el trail running. Paisaje, adrenalina y mucho deporte. Sebastián Carmona Sánchez es atleta hace unos dos años, quedó de sexto en la general y primero en la ruta ancestral. Un recorrido de 10 kilómetros que lo llevó a iniciar en este mundo el trail running de montaña. El nivel de los demás competidores también muy alto. Quedé de sexto en la general. En mi categoría solo éramos cuatro o cinco. Alrededor de unos 100, 110 competidores en la general. En Jardín hay una buena cantidad de deportistas dedicados a recorrer las montañas del territorio e incluso internacional. En esa ocasión deportistas como Paula Rendón, Sebastián Cuervo y Andrés Jaramillo lograron podios significativos en el Cerro Quitasol, triunfos que los lleva al camino profesional. Así es el caso de Diego Guerrero quien obtuvo el segundo lugar en la general y el primero en la categoría ruta del cacique en 21 kilómetros y busca representar el país en 100 kilómetros recorrido que espera realizar en el ultratrail del Mont Blanc. Esta carrera se lleva a cabo en los Alpes franceses alrededor del Mont Blanc. Fuimos 8.000 las personas que nos presentamos pero solamente 2.000 obtuvimos el cupo. De Colombia solamente pasamos 21. Soy el único de Jardín y también habrá una chica de Andes y seremos como los únicos del suroeste que estaremos allí representando a Colombia y Antioquia en el ultratrail del Mont Blanc. Esta ultramaratón de montaña solo se realiza una vez al año en los Alpes considerada como una de las carreras más prestigiosas del mundo. A continuación la sección Tu Canasta al Día veamos que nos recomienda para esta semana Steven Hernán Muñetón Marín en Tu Canasta al Día y en el TIP Económico Bristol por mayor en kilos según la central mayorista de Antioquia Yuca 1.600 pesos pero no es estable Pepino 1.800 pesos pero no es estable Ají dulce 1.500 pesos ha bajado Mango 2.600 pesos pero no es estable Frijol verde 2.200 pesos ha subido Garbanzos 5.000 pesos pero no es estable Carne de res 20.000 pesos ha subido El árbol del cacao tiene sus orígenes en las tierras tropicales de la América del Sur de la cuenca del río Orinoco o el río Amazonas la primera evidencia de su uso humano es alrededor de 1.100 años antes de Cristo según estudios arqueológicos hechos por la Universidad de Cornell el chocolate tiene un sabor muy agradable ideal para disfrutar solo acompañado de muchos otros alimentos y postres además de ser un buen agrado para el paladar también tiene beneficios para la salud el consumo del chocolate negro ayuda a dilatar las arterias y promueve el flujo sanguíneo además ayuda a prevenir la acumulación de placa en las paredes arteriales de acuerdo con la investigación del Centro Nacional de Información Biotecnológica otro estudio realizado por la NCBI reveló que el chocolate negro puede ayudar a proteger el cerebro de enfermedades neurodegenerativas pero estos beneficios se aplican si se consume moderadamente este alimento ya que de no ser así puede provocar algún trastorno en el organismo el chocolate siendo un dulce también contiene una gran cantidad de vitaminas entre estas se encuentran las del complejo B la vitamina C y la D además contiene minerales necesarios para el organismo tales como el calcio hierro, yodo y magnesio siendo este último necesario para la regulación de los músculos y el sistema nervioso Televidentes una vez más llegamos al final de esta emisión no olviden mantenerse informados a través de nuestras emisiones los viernes a las 6 de la tarde los sábados al mediodía y lunes a las 5 y 30 o desde nuestras redes sociales Facebook como Antena 4 TV Comunitaria y Youtube como Antena 4 Jardín recuerden ser felices y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!